Yo, es el Deller, de la Drunk Fellas, algo crudo, y dice más o menos así Ya puedo sentir mi próximo dolor de cabeza, y no eres tu princesa, esta vez somos varias cervezas El problema es que nunca me deshago de ellas, y sufro de un desamor, cada quien intento llenar la nevera Pero lo siento, eh, discúlpame si lo dije, y no era tan cierto, si alguna vez te maldito, quizás sí Quién sabe, solo tú y no lo diría, menos que fueran mis compas con una veinte y encima A veces siento que esto no se me da, hasta que me dan más de lo que socorro Y resulta que sale natural, y qué va a ser de mí, intento preguntarme a veces, pero aún a mí respondo Y hay cien mil estupideces, y ya lo sabes tú, y lo saben mis compas El más contigo sabe, todo el que conmigo se topa, pero aún así, varios ganges tengo talento Mientras sigo inventando cosas, no poder encajar en los tiempos, amor a esto No sé si lo tenga, si aún no me genera ingresos, y sigo en un trabajo de mierda Pero aún así, no existe quien me detenga, mientras lleve a mi lado, a donde Tijuana, hacia los rumpelas Solo yo sé, con qué fin vacío mis brazos, y por qué mis pesares se aligeran a cada trago Entre más le echo de menos, más lleno mi topa, y entre vaciarle llenarla, mi realidad se distorsiona, compa Pon atento a todo y calma tu boca, cada vez que te topes con los de mi tropa Y no me vengan con más promesas absurdas, o se arrepentirán incluso más que las peores de sus crudas Es la Dunfelas